Hace rato que no sé nada de ti Dime si acaso fue que tú ya volviste con él Y no me puedes ver A menos que sea por y estoy en IG Y no sé que tú te acuerdas O tal vez no recuerdas la vez que ambos lo hicimos Y en el suelo las prendas quedaron repartidas Desde tu partida Yo no sé nada de ti Dime por qué tan perdida A vos se me dice no, 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 no Marco tu ser y digo no, 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 no Pa' qué hablarte si tú no vas a volver Me empatilló hasta no ver Te fuiste afuera, se puso a llover Ahora sin ti todo es peor Sin ti no tiene sentido Por las noches calofríos Me muerde saber qué pasa la noche con otros días Por ti otro lo he aprendido Sin ti me siento perdido Estamos plenos verano Pero siento hasta frío No tengo quien me tape Ni tú quien te tape La cama tu talerón de me Y te va a quemarte Ponte cuatro como tú sabes Pa' que te retrate Sé que extrañas como te di Lo bien que yo te trate Baby tú te fuiste Con lo que era mío Tú como si nada Yo por dentro erío Las voces me dicen no, 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 no Marco tu ser y digo no, 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 no Pa' qué hablarte si tú no vas a volver Me empatilló hasta no ver Te fuiste afuera, se puso a llover Ahora sin ti todo es peor Ahora sin ti todo es peor Te fuiste afuera, se ve afuera, se puso a llover A la vez de a volte z EUWAP jumped Southern La Liga , se puso a o Liga , se puso aension